Comenzar con el comediante Bill Cosby, quien fue arrestado y llevado a una corte de Pensilvania, donde lo acusan de agredir sexualmente a una mujer hace 12 años. Esta es la primera acusación criminal contra el actor y comediante, que en los últimos meses ha enfrentado múltiples denuncias de abuso sexual. Sofía Lachapel nos acompaña con más detalles. Sofía, cuéntanos. Así es, ¿qué tal? Bueno, hoy Bill Cosby, de 78 años, entró a la corte del condado de Montgomery, en Pensilvania, apoyándose en un bastón y acompañado por sus abogados. La Fiscalía lo acusa de asalto indecente agravado, un cargo que conlleva una sentencia de 5 a 10 años tras las rejas, más una multa de 25 mil dólares. El incidente se remonta al año 2004, cuando, de acuerdo a la Fiscalía, Cosby invitó a una mujer a su vivienda, donde le dio vino y pastillas que le hicieron perder el conocimiento, y luego la penetró con las manos. El comediante no se declaró ni inocente ni culpable, y salió libre después de pagar una fianza de un millón de dólares y de entregar su pasaporte. Su próxima cita en corte es el 14 de enero, y aunque Cosby no hizo declaraciones, tanto el comediante como sus abogados han negado estas acusaciones en varias ocasiones. Por el momento es todo, vamos a regresar ahora contigo a Los Estudios. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.